Calcula el calor de formación del monóxido de carbono, el CO. Bueno, carbono más O2 da CO2. Digo CO, monóxido de carbono. La tiene que ajustar, ¿vale? Te voy a poner aquí un medio. Y ahora tú, con las dos que te dan, tienes que conseguir eso. Te dan dos. Que es... Que... El monóxido de carbono más un medio del oxígeno... Da CO2. Esta te la dan. Luego te dan que el carbono más el oxígeno... Da CO2. ¿Vale? Y te dan la intalpía de esta zona. No me voy a poner la unidad por los ratios y por los kilocalorías. Entonces, ¿cómo saca tú esta? A partir de esta zona. O te das cuenta que aquí tiene. Esta la tienes que dejar derecha. Yo no. Porque aquí tienes el carbono y aquí tienes el carbono. Entonces, esta va derecha. La dejas como está. ¿Y ahora qué tiene que hacer con esto? Esta le tiene que dar la vuelta. ¿Por qué? Porque esto está en la que tú buscas hasta la derecha. Así que a esta le tiene que dar la vuelta. Y le da la vuelta. Si le da la vuelta, le cambia el signo. Y ahora hace un balazo. Te voy a poner todo lo que hay y luego te lo voy a darse. Para que tú lo veas bien. Pongo todo lo que hay en la izquierda. Y le pongo todo lo que hay en la derecha. Uy, esto no está bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no se te va al oxígeno? Ah, porque lo has escrito mal esta. ¿Por qué no se te va al oxígeno? Pero más el carbono ya no me queda esto. ¿Con medio de ahí no? ¿Qué? El carbono más o medio de ahí no. Lo que hay en la derecha. He puesto la rola en bájaros. He puesto la rola misma. Esta hay que darle la vuelta. Porque el ceo está ahí. Entonces a esta le doy la vuelta. Ceo 2. Da. Ceo más un medio de otro. Como le doy la vuelta le cambio el signo. Y esta la dejo luego porque el carbono está aquí. Y ahora me queda aquí. Ceo 2 más ce más O2. Y aquí me queda. Ceo más un medio de O2. Más ceo 2. Bueno. Y ahora mire. El ceo 2 con el ceo 2 fuera. Y aquí tengo O2 y aquí un medio de O2. Entonces uno menos un medio queda un medio aquí. Cea más un medio de O2. Es ceo. Efectivamente. Subo esto de y me da menos treinta y no sé cuánto. Es lo que es. Esa es la ley de esto. Pero esto la tiene que hacer. No, no, no. La tiene que hecho. No, no.